Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando con los suscriptores Con los suscriptores, perdón, lo prometido es deuda, como se los había dicho Empecé un poquito más tarde lo esperado, yo había propuesto exactamente a las 10 más o menos Perdón, había propuesto a las 8, pero digamos que tuve algunos contratiempos y lo tuve que hacer un poquito más tarde buena Tiene la misma arma que yo, mis suscriptores se han aprendido que esa arma viola 10 veces y te vuelve a violar Bueno, en fin, es como de que, ay Dios, y no lo mato Esa arma es muy buena, creo que la puedo conseguir pues solamente en cajitas Y pues las cajitas son para gente rica, yo la economía no es la mejor Venga, tiro a la cabeza, creo que si fue tiro a la cabeza Si no lo fue, pues ni modo, yo lo hacía, es la táctica Es nada más para asustar aquí Venga, y si no lo mato, ay Dios Ah, me mató por la espalda Eric, Eric Golden Bien, Eric Golden Bueno, también el punto es como de que probablemente más seguido haga jugar con suscriptores Disculpen si no lo hago tan seguido como regularmente subo juegos Pero digamos que yo cuando subo juegos es en el tiempo libre Y pues en ese tiempo libre que tengo, la verdad es muy corto Y pues lo aprovecho al máximo para subir el video Y pues si me espero en ocasiones a los suscriptores es como que No alcanzaría a grabar y es como que si es un gran problema eso Y pues si es como de que digo, bueno Un día que tenga mucho rato libre, pues ya empezamos y yolo Y venga, ahí me mató Bueno, no vamos a estar mal Vamos 3-5 Ya ahorita me voy a aplicar Y vamos a intentar matar a todos los enemigos lo más rápido posible Venga, pensé que ese era el enemigo Casi lo mato Incluso creo que puse fuego amigo Creo que si puse fuego amigo Si puse fuego amigo es como de que Ah mira ya te moriste Ah, me mató Es que el otro equipo ya son 3 contra 2 No, no se vale, eso es injusto Es más, vamos a ayudar un poquito Venga Y ese me lo llevo yo directamente apuntando en la cabeza De aquel lado, cuidado, cuidado Ay, me ando matando Ya me maté Bueno, les voy a llegar por la espalda aplicando la coreana No, no, es más A ver, ¿por dónde está? ¿Por dónde? Les voy a dar las buenas noches a todos los enemigos de este lado Regularmente yo siempre hago eso Cuando estoy aquí es como que llevo todo directo a la cabeza Como todo un buen sameritano Me lo llevo yo por ahí Eso siempre tienen que checar ustedes Siempre que estén jugando Vean dónde están los enemigos Porque si no los van a matar Y pues como que esa no es muy buena idea que digamos Y venga, me trabo ahí Que se note que me gusta trabarme Y me mató el buen golden Es como que el golden ya trae algo contra mí Es como de que me quieren matar y violar 10 veces En cuanto al modo de juego Como ustedes están viendo Únicamente permití armas Armas secundarias No quise poner las primarias Por el simple razón de que Digamos que quiero que esto sea difícil O sea, que nos cueste Ya que me quedé sin munición Venga Ya que si nosotros jugamos con este tipo de armas La mayoría no tiene ¿Cómo se dice? Mira Sí, la mayoría no tiene mira Creo que la única que tiene Es una de las que cuesta caras Y pues es como que no todos la tienen Así que pues Aprovechar al máximo Esa capacidad que tenemos Venga y me lo marco Me dejó medio tocadillo Bueno, no, ni tanto Lo único que me bajó fue escudo Así que no perdí mucho Ay, 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 ay No me asustes Venga y si maté al tercero No, no, no lo maté Pensé que lo había matado Qué mala suerte tengo Es como que mis suscriptores Juegan muy bien O yo estoy jugando muy mal Vamos 11-15 Eso no se puede permitir ya Hay que ponerlo lo más aplicado posible Y pues tratar de violar al buen Que no sé qué arma tiene Bueno, sí sé qué arma tiene Pero pues no sé Cómo la consiguió Creo que es un arma normal Y la compra Bueno, no es arma normal La compra es con coronillas Y pues las coronillas son de gente rica Es como que La única forma de que te las dan Es subiendo creo que de nivel Y jugando en competitivo Jugando en cooperativo Con tu equipo Es la única manera De que te lo vean por detrás El otro tipo Venga, me vean por detrás Good Así se debe hacer Siempre por la espalda Siempre por la espalda Mucha Ay, güey Dime que mi amigo lo mató Si no lo mató Pues yo voy a matar a mi amigo Por no haberlo matado O si no, él me va a matar a mí No sé cuál de todas Las situaciones ocurra primero Espero y sea La más factible La de que nosotros lo matemos a él En vez de que él me mate a mí Porque no No quiero perder A ver, ¿dónde está? Ay, Dios Mejor me voy ahí Porque regularmente siempre me pasa Cuando Ay, 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 ay A macanazos No Ese tipo llega y a macanazos Es más, voy a sacar Ay, no tengo cuchillo Bueno Pero si puedo pegar Eh, con cuál se pegaba Ay, ay, ya vi Es que el teclado Donde yo lo tengo Esa Bueno La tecla que yo tengo Para golpear Está un poquito más alejada De lo que yo tengo la mía Bueno De lo común Y es como que parece Que soy un De este extraterrestre Medio ahí Poniendo las manos Donde pueda Venga Directamente a la cabeza Es por eso me gusta Esta arma Es muy precisa Pero el único problema Que tiene Es que Digamos Que el tiempo De recarga Es como que Un poquito lento O demasiado Se puede decir Si yo tuviera Una de las armas Y me dejara Mejorarla El arma que mejoraría Sería esta Disminuyendo el tiempo De carga Del arma Porque regularmente Hay otras Que tienen aún más daño Que esta Pero aunque tienen Mayor daño Es como que Digamos que la precisión Y el El disparo Cuando tú lo haces Es un poquito Digamos que te golpea Casi casi Hasta romperte La muñeca Y pues Por esa razón No me gusta Y venga Entre No tengan miedo Ups Sin miedo Que se note Que aquí Los espartanos Somos guerreros Bueno Que aquí Los sailianos Somos guerreros Exceptuando que Ese tipo Me quiere matar Únicamente a mí Es como que Yo soy objetivo Y falta que si No sé Me meto al juego Y ya una Recompensa de 10 mil pesos Por quien mate Al buen saile Y yo de Jajai Y ya pues De una vez No Ay 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 No 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 Ay Bueno vamos Eh bueno Ya están en desventaja Ellos 4 contra Contra 3 Eso es injusto Hasta cierto punto Exceptuando el hecho De que ese tipo No me quiere matar A mí Estuvete de ahí Bueno me Me voy a ir por aquí Abajito Le voy a dar por la espalda Espero que me funcione En la otra ocasión Me funcionó No sé si en esta Me pueda funcionar igual Lo ven Bueno Eh la Eh la cosa Sabe que La cosa Rara Bueno eso El tipo que me mató Es uno de mis suscriptores Y es de los que Casi siempre está activo O de los que más juega Warfare Así que En cuanto haga el clan Eh van a ser las primeras personas A las que yo voy a agregar Disculpen si no lo he hecho Pero es lo que les comento El tiempo conmigo ahorita No es como que sea el más El más Largo que yo pueda tener O el más factible Así que pues si no Me cuesta un poquito de trabajo En ese aspecto Pero voy a tratar de mejorarlo No Ay Me me pegó Le pondré a silenciador Pero no me gusta También es como que Si no jugaron En esta ocasión O se les pasó a jugar Hay fuego amigo Si si hay fuego amigo Por esa razón Me gustó usar este tipo De mapa Dije hay que poner fuego amigo Why not Me gusta ver Cómo se matan entre ellos Yo regularmente Nunca hago salas Y las veces que hago salas Si pongo la de fuego enemigo Por la simple razón De que me gusta divertirme Es como de que Si alguien está Digamos Eh No jugando muy bien Es como Y ya sabemos que tenemos La partida perdida Yo llego y Mira Fuego amigo Estás bien muerto Papu Venga Y me mata No no Y epa Eh Bueno vamos a tratar de conseguir Aún así voy en primer lugar Y no sé cómo Voy 14 14 19 Estoy dando asco La verdad Lo siento Pero es como de que No juego mucho Ya tengo un ratito Sin jugar así En este Contra estos tipos Ah Es que La La wea cósmica Esa me está matando Saludo Saludo wea cósmica En cuanto veas el video Tú vas a ser uno de los primeros Que Tenga seguro Que Vas a estar en mi lista De los que tengo que asesinar Ay dios No no Seguro Eso si Me la debías Papu Así que te tuve que Aplicar la coreana Eh Autoplay Que no era autoaint Me imagino Bueno No sé qué Habrá referido O qué quería decir Pero al fin de cuentas Es como que Yo voy a tratar de matar No 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 Lo ven Ese tipo es como que Nada me ve a mí Y dice ya Directamente contra él Apúntale a la cabeza No sé dónde están los enemigos O Yo soy el enemigo Pero pues le voy a Ay Esa arma yo la quiero Bueno creo que la usé una vez El único problema que tiene O que le veo Es El golpe que te da el disparar Es el único problema que le veo De ahí en más Es una arma muy buena Y precisa y por abajo Nos están violando Eh Creo que los que están entrando No son suscriptores De ahí en más No 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 Muerto Eso ya Ya quedó boot Pero bueno Vamos a ver a cuántos nos matamos Espero matarnos ya Bastantes A gran cantidad de los subs Para ver a cuánto Cómo terminamos Espero terminar por lo menos Bien en este tipo de mapita Entrando por No sé Por alguna de estas zonas Y pues vamos a ver A quién nos encontramos Papu A ver Por esta zona Imagino que van a subir varios Venga Y ahí sí Easy peasy Marcándola como siempre Como un buen jugador Samaritano Y venga Me da ahí de golpes No 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 Cómo Eso no se vale señor Eso deberá ser demandado Maquinola Y Incluso Es como de que Los personajes que Trae el otro tipo Bueno los personajes El otro equipo Tienen armas bastante buenas Y pues no Nunca los va a poder matar Mejor pónganme No sé A niño de tres años Y tal vez los mate Tal vez Nunca dije que sí Pero tal vez Bueno ahí me estoy marcando Unas buenas kills Y pues nada El punto principal Esto ya casi se va a acabar Nos queda esperar Junto Al otro Que vamos a hacer La otra partida Así que A ver cuántos Nos marcamos En este ratito Que queda Espero marcarnos Varias kills Ahí venga Al parecer estuvo good Y pues nada Vamos a la siguiente partida Salve youtube En esta ocasión Estamos jugando de nuevo Con los buenos suscriptores Esta es la segunda partida En esta ocasión Decidimos traerla con cuchillo Y vénganse todos A ver todos contra mí A ver si pueden papus Hasta mi equipo Me quiere matar Y si me mata Venga Cómo los adora Todo este equipo I love you I love you por 10 Bueno al fin de cuentas Vamos a tratar de violarlos Y sin que ese tipo me viole Yo iba a matar gente Pero bueno Que no sea de mi equipo Y pues vamos a ver A quién nos matamos Del otro equipo Creo que está uno También de los suscriptores Porque creo que se metió Uno o dos personas Que son ajenas al canal Pero al fin de cuentas Es con que Los vamos a violar Espero y eso pase O que no me mate mi equipo Porque en este juego Puse que se permitía Fuego amigo O en este caso Se permitiría Que tus compañeros Te terminen Apuñalando Y dando de golpes Como todo buen Sameritano Así que En este caso Vamos a llegarles Por la espalda A todos A ver si mato a alguien Porque regularmente Yo con cuchillo Soy un completo manco Y ustedes me están viendo No atino nada Es como que mejor Díganme ya Vete de aquí Incluso no mata a nadie Y eso lo gacho Por eso no me gusta Usar cuchillo Incluso un día No se Se me va a antojar A hacer un video De únicamente cuchillo A ver cuantos me mato Siento que no mataría ninguno Pero bueno Al fin de cuentas Tengo a mis buenos suscriptores Que siempre me van a apoyar Y me van a ayudar A matarlos Mientras ellos lo distraen Yo llego a apuñarlo Por la espalda Lo que quiero hacer ahorita Incluso ya lo están haciendo Creo que ya están apuñalando A mi buen equipo Ahí escondiéndose Bueno Vamos a escondernos también nosotros A ver si alcanzamos A matar a alguien Bueno yo llego a ese tipo Por la espalda Dime que pedo Estos tipos Se hacen desaparecer señores Venga dime Si no lo mato Yo me mato Venga si lo maté A ver a ver Quien más hay que salir Primero corriendo Ese es el punto principal Cuando matamos nosotros Alguien Ya no hay nadie del equipo Estamos en el respawn enemigo Es mejor que digan Aquí corrió Que aquí nos cargó La ley Juárez Papu A machetazos locos Venga Ese tipo a 10 3 siniestras Seguro si lo mato Ouch Ese fue creo que mi equipo El que me mató Ay Dios Como los quiero También saludos A todos los subs Absolutamente a todos Esto está bastante divertido No sé cuánto me quede ya De memoria No sé si me alcance Para terminar todo el gameplay Pero creo que sí O eso espero que me alcance A ver yo le llevo A papu Me lo llevo Ese tipo mejor le doy Por la espalda Y si no lo matan Yo lo mato Ay me lo roban No 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 Una cosa que deben De recordar subs Siempre que estén cerca de mí Con un cuchillo Y tengan fuego amigo Yo diría que tengan Mucho cuidado Porque soy un completo loco Y yo nada más tiro Puñetazos a lo loco Así al que me encuentre Yo le termino dando Si es equipo Lo siento Si maté a alguno O si he matado a alguno No sé Espero que no Y si es así Pues lo siento muchísimo Bueno Ya vamos a una rachita De dos Ya con eso creo que Vamos bien Para lo que nunca juego Con cuchillo Rara vez en este juego He usado una vez cuchillo Y venga tú dale papu Si así me gusta LOL Esos tipos ahí de Venga Me está matando más mi equipo Que los contras Ese es un punto A favor Que le pueda considerar Que lo están matando Más ellos Que uno al otro A ver Vamos a ver A quién nos mata No vamos a ir por el lado contrario Bueno no Por el otro costado Porque regularmente Por ahí llegamos más rápido Y pues digamos Que puedo llegarles Por la espalda Mientras ellos están matando A mi equipo Si lo siento Pero es que Esa es la única forma De salvar menos ocasiones Vámonos de aquí Oh no no Ya ya que Pues hay que entrarle Venga Ay no 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 ¿Y por qué no te mueres Desgraciado? Perdón Ahí casi te apuñalo Y te mato Digamos que si te encaja El cuchillo Yo no fui Para que eso Quede más clarito No no dime Venga pues bueno Por lo menos me llevé a uno Tú tú dale Por la espalda papu No dejes que me maten Ay 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 Ese tipo me asustó Diga Ay me voy a cagar Y yo Ay dios Pensé que iba a correr Pero no Para ese costado Iba a correr para el otro lado Que tonto Que tontazo A ver Al fin de cuentas Es que en serio Esto me está haciendo Que me muere la risa Porque Más bien Todos mis amigos Bueno Todos los contrarios Del otro equipo Se volvieron contrarios Porque entre ellos Se están matando Es como de What the fuck Ese es el punto divertido De aquí Bueno Aquí estos tipos De que si se puede Obvio Si se puede Que no los maten Yo voy a intentar A ver si ese tipo Me va a matar No no me mató Bueno al menos Me llevé Mi dos kill Buenas Sabrositas Ahí esas No queriendo la cosa Como diría el buen Sameritano Yo te ayudo Pero no me mates Animal No te creas Eres uno de mis subs Tú tranquilo Tú puedes matar Las veces que quieras Es broma Un saludo O sea la wea Sabe que cosa Perdón es que no No me acostumbro A leer entre números Y letras Es como que eso No no va para mi Se puede considerar Venga ahí Insultándose En el de este En el buen chat Que se note Que somos todos Buenos amigos Y nadie nos queremos Ay 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 No no me van a matar Ahí ya corre corre Papu Que si me matan Alguien que venga Al otro tipo ahí Déjenlo que lo maten Yo aquí me quedo Viendo el espectáculo Diez veces Y si se murió Pues ya digamos Que estaba tomando Un descansito Esto es muy desigual Porque estamos Cuatro contra dos Pero aunque sean Cuatro contra dos Todavía nos pueden matar Yo soy muy malo Con cuchillo Es como si estuvieran Tres contra dos Así que pues Está haciendo justo esto Yo es como que Me dan un cuchillo Y pues nunca mato Es como que no No se va La parte Creo que los cuchillos Que ellos tienen Son cuchillos que compran Y que son tan geniales Que hacen creo que más daño Y creo que me mato Otra vez mi equipo What the fuck Me dejan de matar Yo soy buena gente Porque siempre yo tengo Que ser el objetivo De mi equipo Y del enemigo Es como que no No los entiendo Yo que le hice a la vida Para que me quieran matar Yo soy toda una buena persona Venga Headshot con cuchillo Llega y ese lo clava Medio de Venga Aquí te lo comes todo Venga Y si lo mato Esta táctica Es muy buena Barrerse Y encajar cuchillos Espero que no me esté siguiendo El otro tío Porque si me está siguiendo Me va a matar A ver No sé si se puede Escaparse Pues que no Ay que tonto Como los odio A todos ustedes señores No se crean No los odio I love you A ver Bueno ya estamos más parejos Vamos 3-2 Con esto ya digamos Que la situación No está tan compleja Para el equipo contrario Para mí está compleja Porque Ah mira como me lo llevo Es una de las que Imagino que los subs Cuando vean esto Van a decir Ah que desgraciada Me estás apuñalando Y estoy bien feliz Es que lo siento Esto es muy divertido Es como que Es de los momentos más Más chidos Que yo he pasado A ver Vamos a ver A quien nos llevamos A ver El otro equipo Creo que todavía Siguen siendo dos Pero de cualquier modo Vamos 3-2 O sea vamos a insultar No No vamos a insultar a nadie Digamos que así me comporto O así soy A ver Del otro equipo Está la Bueno está ya nuestro equipo El buen asesinador doble El Pentaxquirex A Pentagonalis Y que aquí me siento Como si fueran Las calles de México Y si no es broma Me siento como las calles de México Porque aquí ustedes pueden Ser considerados Como el Brian Que llega Te roba la cartera Y te apuñala 10 veces Exactamente lo mismo Es como de que Te sientes igual de feo A ver Ay Creo que La situación está fea Voy perdiendo por mucho No creo Ganar esto Terminar en los primeros lugares Porque como les dije Soy muy malo Y aparte el cuchillo Que yo tengo Es de los que te dan Por defecto Si de los que te dan Por defecto Que no matas Absolutamente a nadie Exceptuando Si lo tienes por la espalda Si lo matas Ouch Esa me dolió Llega y toma Me lo clava Como si fuera machete Que se note su odio Hacia mi No vamos tan mal Es como de que Vamos bien Vamos bien Se puede decir Que todavía Esto se gana Bien fácil Aunque ya están Creo que en desventaja Vamos 4-4 No 4 4 del equipo de aquí Y 3 del equipo enemigo Creo El otro tipo Ya no sabe Ni a quien darle Y no lo se dan Contra mi Porque siempre se dan Contra mi No los entiendo Déjenme vivir Una sola vez En su vida Bueno Ese ya se murió Ya no puede hacer Absolutamente nada Ese me lo quiero llevar Pero no puedo Porque siempre Cuando estoy En el momento De llevarme Una kill No lo logro Es que no entiendo La situación O como Como va esto A ver Es que hasta el otro equipo Es en serio Estar matando entre ellos No los entiendo En absoluto También muchas gracias Por haber grabado conmigo Eso se agradece demasiado Es como Y también disculpen Que hasta apenas Hasta ahora lo voy a hacer El próximo Juego Que voy a Bueno El próximo Que se va a grabar Va a ser en Paladin Porque algunos No tienen Warface Pero Sirve que hago el clan Ahí Y jugamos todos En equipo Porque ese está Más divertido La ventaja Que tenemos de ahí Es que si Ahí no te puedes matar O no te puede matar Tu equipo Porque si fuera así Es como que Seguro el equipo Contra se hace un penta Sin ni siquiera Tocarnos Eso se los aseguro Y más yo jugando Fernando Que lanzó bombas Como maldito Perdón Yo jugando con el soldado Que lanzó bombas Como maldito loco Yo no Está mi equipo Dentro del círculo Y veo que viene Y yo Hay que lanzar Treinta kilos Ahí de bombas A ver a quien A quien me mato Así de fácil Y sencillo Pero bueno Espero esto Les haya gustado Por favor Si esto les gustó Porque creo que Ya se me está trabando Esto Si les gustó Por favor No olviden comentar Dejar su like Y nada Hasta la próxima Bye 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 bye